Música Bueno, seguimos acá en Para Contarte Mejor, me puse casi invisible porque estoy al lado de Gladys Castanio Ella es, a ver, compite en la categoría Fitness Figura, estuvo hace muy poquito en un mundial, ¿fue un mundial Gladys? Sí, en noviembre fui a Bruselas, en Bélgica, y bueno, competí para la Federación WPF en la categoría Fitness Figura ¿Cuánto hace que haces esto? Que compito en fitness 10 años ¡Ya un montón! 2015 fue, sí, hicieron 10 años de mi primera competencia, que yo siempre recalgo que fue después de tener a mi nena ¡Qué barbe! Yo dejé de amamantar y me presenté a mi primera competencia O sea que yo puedo competir ahora, dejé de amamantar y puedo arrancar ¿Cómo se te dio por esto? Digo, vos sos profe, ¿no? Yo soy profesora de Educación Física Y siempre estaba haciendo actividades, bueno, mi gran amor de chica siempre fue el judo Que eso me marcó la motricidad, creo que a fuego Y bueno, en el instituto que haces básquet, hamble, distintos deportes, natación, siempre estaba haciendo actividades físicas Me fui a estudiar a Mar del Plata, hice el posgrado de todo lo que es musculación y entrenamiento personalizado Y bueno, cuando volví empecé a dar clases, pero me fascinaba esto de modificar el cuerpo De ver cómo con el entrenamiento y con buena alimentación, uno iba moldeando la figura Sí, qué loco eso, porque lo modificás completamente Y bueno, y después en un par de torneos de culturismo, jueces me vieron Y vieron que tenía estructura y como genética potencial para trabajar Y bueno, y así fue que en el 2005 fui a mi primera competencia a Buenos Aires En la Copa Fitness Alive, donde venía Mónica Brand, como madrina del torneo Mónica Brand es decirte como coleman en culturismo, es el referente del fitness Aparte es una divina Y ella me entregó mi primer premio ¡Ay, la reacciona! En ese momento es como que no reaccioné Llego ahora y me entregó el premio en Mónica Brand, no lo podía creer Bueno, y ahí fui incursionando en torneos de la Patagonia Algunos en Mariloche Hasta que gané mi primer campeonato argentino en Rosario Ya en 2010 me empecé a medir un poquito más fuerte Y bueno, ahí salí campeona sudamericana Campeona argentina 2011-2012 2013 primera invitación a un mundial Y ya empecé, dependiendo, hay distintas federaciones Pero como te ven, que vos, como viene tu trayectoria Bueno, me invitaron, Jorge Hacedale fue mi primera invitación al exterior Y bueno, fuimos con la delegación argentina a Eslovaquia Y bueno, ahí quedé subcampeona Claro Esa fue mi primera experiencia afuera Sí, recuerdo También, hermoso Y después, bueno, Paraguay, Sudamericanos Hice un par de incursiones más Y el año pasado me vuelve a convocar para otra federación La WPF Eduardo Maradei Para esto que fuiste ahora a Bruselas Claro, a Bruselas Y también Y los viajes son excelentes Porque, bueno, viaja una delegación Cada una cuenta sus experiencias O sea, yo siempre soy la única del sur No hay, no hay mucho Eso te iba a preguntar No está como instalado, ¿no? No, no Hay un par de atletas, creo que en Santa Cruz Que compite para culturismo en otra federación Pero fitness acá no Y no a nivel nacional O afuera Claro Y bueno, cada una cuenta sus experiencias Yo con las chicas de Chaco Con Mara Que es una atleta, una agrosa que tenemos acá Bueno, Mara salió campeona mundial a los 49 años Mirá, qué loco O sea que Qué bárbaro No hay como fecha de vencimiento en esto No, no Bueno, de hecho me pasó que ahora en el mundial Por primera vez veo la categoría pareja Había unos Bueno, eso capaz que me motiva un poco más La categoría pareja había un matrimonio de Suiza Maravilloso Ganó la categoría Mejor Coreografía Divinos Y era un matrimonio grande Grande Cincuenta y tanto Mirá, qué loco Y vos cómo lo manejás acá, Gladys? Porque digo, vas allá, competís internacionalmente Te vas con la delegación Con todos que hablan Y están todo el tiempo respirando esta disciplina Llegás acá No ves un músculo Pero ni por puta casualidad ¿Qué haces? Claro ¿Es difícil o no? Porque vos tenés que empezar a prepararte Muchos meses antes Yo cuando ya tengo el calendario Empiezo a planificar mi entrenamiento Y mi alimentación Claro No puedo improvisar De hacerlo rápido Todo rápido Todo ya no Ya conozco mi cuerpo Conozco cómo lo modifico Cómo reacciona Cómo reacciona Claro Y entonces Además está súper estudiado Para la persona que quiere competir O la que quiere bajar de peso O aumentar su masa muscular Tiene que ser Entrenamiento Buena alimentación y descanso Tres pilares fundamentales Para poder lograr una buena musculatura Esto es importantísimo No solo para el fitness Y ahí es donde quería llegar Porque Gladys Además de competir Y de representarnos afuera Es una gran profe acá Tiene muchas chicas Y muchas mujeres No sé si hombres Pero... No, estoy entrenando mujeres Ah, solo mujeres Pero tiene muchísimas mujeres Que están entrenando con ella Y algo que es fundamental Está sonando un celular Y algo que es fundamental Es la calidad de laburo Que se hace Digo, no se puede entrenar Si uno no se alimenta bien Si no duerme Tal cual Y siempre yo le digo a las chicas Háganse un chequeo médico Antes de arrancar una actividad Ah, mirá Esto es importante Porque estamos en marzo casi Tal cual Claro Y en marzo Les agarra la culpa del veranito Y... Claro Que no se levantaron Tienen la reposera marcada acá Y dicen no Que los churros Que la playa Un poquito se relajan Nos relajamos Y bueno Un par de kilitos se suben Pero, bueno La idea es Chequeo médico A ver cómo estamos El tema si hay anemias o no Hacer una consulta con la nutricionista No colgarse con las dietas de moda Porque todos los metabolismo No son iguales No es lo mismo los 40 Los 30 Los 20 Una persona que está en crecimiento Alguien que está amamantando Alguien que puede Ya estar entrando Una menospausa Claro Es fundamental La buena alimentación Y a la hora de entregar Lo mismo Yo no puedo ir a hacer Una actividad física Sea caminata O bicicleta Si yo no consumí alimentos Porque es estar Haciendo sufrir al organismo Bueno Y después Dosificar el entrenamiento Si voy a hacer Gimnasia 3 veces por semana El tema de la hidratación Es fundamental Habrá que hacer calor Yo siempre por ahí les digo a la chica Traten de no hacer actividad física En horarios picos de calor Dos de la tarde Corriendo por la costa Tal cual Justamente para evitar El golpe de calor Porque no está bueno No es que También hay otra creencia Que esto por ahí Lo vamos a ir charlando Si en los programas En los programas Este Ser mi estrella Que hay una falsa creencia Que mientras más transpiro Más grasa quemo Y no es así Lo que yo hago es deshidratarme Claro Viste la gente que se envolvía En papá No Bueno Pero tranquila Bueno Yo empiezo Más o menos en noviembre Con mis campañas En contra de las fajas Reductoras Que todo bien Si uno la tiene en su casa Tranqui Mirando la tele Pero no para salir a correr O a caminar Claro Tenemos que ser conscientes Porque esto de tener Buen lomo Y tener musculatura No quiere decir Que tenemos que sacrificar Nuestro organismo Ni nuestra calidad De salud Y tampoco hay que tenerle miedo Al entrenamiento con pesas O al entrenamiento de fuerza Porque yo puedo Entrenar mi cuerpo Por ahí sin ir a un gimnasio De musculación Sí O trabajar con mi propio peso corporal Pero el tema de No tenerle miedo A estimular La masa muscular Porque justamente Después de determinada edad Uno empieza a perder Masa muscular Qué bárbaro es eso Entonces Sobre todo las mujeres Pasada determinada edad Si yo no entreno fuerte Hay músculos que no responden Como el triza Como los glúteos Pero sí Yo iba a hacer una consulta Casi personal Pero yo me pongo Electrodos en la cola Y no hay manera De notarla Yo te invito a ser estocadas Y sentadillas Y vas a ver Cómo responde Esa pierna Mirá vos Porque es diferente Ayuda No está mal No es electrodo Pero bueno Yo soy el monumento Al sedentarismo Pero en general Tenemos que ser conscientes Que después de cierta edad Tenemos que laburar Los músculos Sobre todo pensando Sobre todo pensando futuro Que ese músculo Va a sostener Toda la estructura Para no llegar A una vejez Triste Triste Dolorosa Por ahí Con mala postura Problemas de columna Y por ahí Y por ahí Es lo que yo le digo A mis chicas Lo que tienen que tratar Es poner fichas futuras Al margen Que lo que hoy nos importa Es la cuestión estética Y todo Tener buena capacidad aeróbica Trabajar la parte cardíaca Para evitar un montón De complicaciones A nivel cardiovascular A futuro Claro Bueno Esto que vos decías El sedentarismo Es un factor de riesgo Así que hay que tratar De ponernos a hacer Actividad física Y es una picardía No hacerlo Con la costanera Que tenemos Sí A mí me encanta eso Que no sacás a tus chicas Aparte ahora tenemos Un montón de Como gimnasios Sí Bueno ¿No? La costa Cuando yo me iba Ahora al mundial Les dejé la tarea Sí, claro Yo la cumplí Yo no soy No fui nunca con ella Pero Dani va Entonces digo Bueno Nadie me acompaña Y Gladys me dejó rutina Y nadie me acompaña Viste como es Daniel Le digo Vos no te acompaño Yo Fui y me la pasé Haciendo videitos Pero bueno Está bueno esto De que Se acerque a la gente El tema de Los gimnasios A cielo abierto Sí, claro Y también es otra opción Además de La caminata De las cosas Que yo puedo hacer En el río Canotaje Natación Un montón de actividades Bueno Volviendo al tema La parte cardiovascular La parte De fortalecimiento Justamente para En una vejez No perder autonomía Eso es lo fundamental En adultos mayores Claro Vos trabajaste bastante Con adultos mayores ¿No? Sí Y cuando hacías esto De ozono Oxígeno 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 es un programa Oxígeno, ¿no? Sí, se nota Bueno, oxígeno es un mix Es un programa Ozono, malde yo Es un programa De Buenos Aires Donde es un mix De distintas disciplinas Yoga Tai Chi Stretching Fantástico, ¿no? Tiene componentes De danza Ejercicios posturales Trabajas la mitad De la clase de pie Y la mitad de la clase En colchoneta Y en realidad Está bueno Como para bajar decibeles Trabaja con una música Muy suave Y por ello Tenía chicas Que O hacían algún deporte Humboldt Y dos veces Por semana Hacían La parte De relajación De oxígeno Y o señoras Que por ahí Tenían mucha carga Intelectual En sus trabajos Y necesitaban También Bajar O trabajar La postura Por las horas Que tenían Sentadas En la oficina Y también Es un combo Además Hay una tendencia De que uno Tiene que bajar decibeles Sí Tienes que buscar Una herramienta Para bajar Es salud Y también Hoy Tenemos muchas opciones Para hacer actividad física Sí Totalmente Tenemos En realidad No hay excusas De vagos No hay excusas No hay excusas ¿Vos tenés tu gimnasio Yo tengo el gimnasio En la calle Güemes 578 Ahí estoy dando Clases grupales A partir de marzo Ya arranco con mis horarios Anuales De marzo a noviembre Ahora me quedé Con uno solito A la noche Justamente por el calor Claro Y ya arrancamos A las 3 de la tarde 19 a 20 Y 20 a 21 Esos son los 3 grupos De gimnasia Sí No tengo un horario De gimnasia exclusiva Que digo bueno Doy step Doy Yo como soy profe De educación física Mezclo mucho Los métodos de entrenamiento Es mejor Es mucho más divertido Aparte Justamente Claro Como si soy muy inquieta Claro Y si me aburro yo Me parece que se va a aburrir Mi alumna Le cambiás todos los días Voy cambiando Sí Respeto en mi clase Un trabajo cardiovascular Que por ahí trabajamos O con step O en circuitos O bailando O en parejas La parte de entrenamiento muscular Que sí es intensa Siempre respetando La historia motora De la persona Se me dice Mira hace 3 años Que no hago nada O vengo con una lesión Vamos cuidando Y a poquito Y a poquito Ir incrementando La actividad física Y antes de 10 minutos 15 Hacemos una parte De stretching O estiramientos Como para bajar Los decibeles Está buenísimo Gladys Yo me quedaría charlando Todo el día Y te quedarían Escuchando todo el día Porque está buenísimo Pero es interesante Dar el primer pasito Para que la gente Te vaya conociendo Todos te conocen Como nuestra campeona Pero digo Que te conozcan Como profe Que vayamos dando Ciertas herramientas Y que la gente Se motive a hacer Digo que nos motivemos A hacer cosas Porque es por nuestra salud Me encanta que hayas venido Busquen la Gladys Castaño Castaño con S Castaño Ese final Castaño Shin Ah Gladys Castaño Shin Perfecto Búsquenlo en Facebook Digo la gente de Chubut También para que la chusmen Así se van a quedar Cuando la vean Compitiendo Gracias por haber venido Un placer Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos